Perder a alguien que jamás te quiso, no es perder, es ganar, no te castigues, si eres débil, trata de vengarse, si eres inteligente, ignóralo, sigue adelante con Dios, no te preocupes por las personas de tu pasado. Hay una razón por la cual no llegaron a tu futuro, una desilusión no es más que una situación que te ayuda a salir de un lugar incorrecto, el fracaso es una oportunidad para empezar con más inteligencia, si nada sale bien, alégrate. Dios muchas veces no cambia la circunstancia antes de cambiarnos a nosotros, los sueños no se cumplen, se trabaja para que se lleguen a cumplir. Las promesas de Dios tienes que esperar con fe, que Él no te va a fallar, Él dijo que creyéramos en Él, no se hiciéramos avergonzados, el mundo gira, la palabra de Dios vive y permanece para siempre.